Cada vez más. Bueno, por cierto, última cosa. Me sorprendió que asumieras que eres o fuiste del PSOE. Sí, a mí en el año... No, no, no por el hecho de que no tengas aspecto de ser del PSOE, sino porque era algo que la gente desconocía. Mira, yo tengo corbata desde que nací. No, ya, pero... Como he dicho, este es el cordón umbilical que me unía a mi madre. Esto es una corbata. Yo con seis años iba al colegio con corbata. Con lo cual, imagínate la crueldad que había en los colegios contra mí. Además, era cobata de pajarita entonces, que era peor todavía, y chaleco. Entonces, yo creo que una persona del PSOE no tiene un aspecto... En aquella época había que tener barba... No, digo que me sorprendió que lo dijeras públicamente cuando no había ninguna necesidad... No es que me lo sacaron. ...de hacer público a tus ciudadanos. No, no, es que me lo sacaron. No, no, yo no digo mi tendencia religiosa, política, no. Pero alguien me lo sacó, alguien me lo sacó de pronto. Dije, bueno, pues sí, en el año 82, Carmen Bloise, a petición de Felipe González, me dijo, hombre, tú te tienes que hacer del PSOE. ¿Y hoy sigues siendo del PSOE o sigues creyendo que lo hacen bien? No, pero no, lo hace muy mal. Mal. Muy mal, muy mal, muy mal. Entonces, lo que me cansé fue de pagar. Dejé de pagar. Dejé de pagar. Y además, pagaba una cuota de 3.000 pesetas de entonces, del año 82. Entonces, de pronto dije, yo soy periodista. Yo no, yo no, yo no me dedico a la política. Si me dedico a la política, pues otras cosas... ¿Nunca te ayudó ser del PSOE para conseguir una mínima influencia? No. No, a mí no, nunca he presumido ser del PSOE ni nada. Fue una cosa que me hizo el carne de Carmen García Bloise, que murió, ¿te acuerdas? ¿Y te ha pasado factura alguna vez? Sí. ¿Haber dicho públicamente en ese momento que eras del PSOE o no? No, es que yo no lo he dicho, que alguien me dijo, que alguien me fue del PSOE. Bueno, que alguien... Claro, pero ¿te ha pasado factura alguna vez? No, yo lo que era, tenía muy buena relación con Felipe González. Yo vivo en Moncloa, desde mi habitación, veo espacio en Moncloa, tenía muy buena relación. Iba mucho a comer a Moncloa, con Carmen y con Felipe. Es más, fíjese la relación era buena, que con la única persona que se sentaba en la mesa, era el hermano de Carmen, que era un hombre que tenía una minorbalía muy profunda y que se suicidó en Moncloa, nadie lo supo nunca. Bueno, era como, cuando iba Carmen y yo íbamos allí, participaba en la comida, cosa que a Felipe a veces le ponía nervioso porque no se estaba quieto, entonces tenía muy buena relación. También la tuve con Adolfo Suárez. Adolfo Suárez, todas las entrevistas que concedió, las concedió a mí. Yo siempre he tenido muy buena relación, pero siempre he estado distante. El rey también ha tenido buena relación, y te dejo ya, porque son las 2 y 11, tiene que ir a comer. El rey, creo, creo que tenía más afinidad personal con Felipe González que con Aznar. Sí, siempre. Correcto. Luego, si tuvieras que apostar por una afinidad de futuro, ¿rey Rubalcaba o rey Rajoy? Rajoy. Rajoy. Sí, sin duda alguna. Ahora, espero que se despierte. Don Jaime. Que deje de ser esa persona sentada a la puerta de su casa, a ver pasar cada vez su enemigo. No, que lo mate. Felicidades por tus dos libros. Y además, últimamente, yo no sé cuándo, ¿cómo sacas el tiempo? Pero, ¿de dónde? Yo tampoco sé. Y no tengo negro. No, ya, no tienes negro. Te lo haces tú, ¿eh? Tuve una vez un negro, y me arrepentí porque negro me hizo trabajar tanto, tanto, tanto. Y no te salió rentable, ¿no? Toma, que nada, tenía que rehacer lo que había escrito el negro. Y al final... Perdiste mal tiempo. Gracias por todo y a vender todos los libros del mundo. Y siempre es un placer. Y te seguiremos. Siempre es un placer. Por Ablo de Venpar, Jaime Peña Fiel. Gracias. Gracias. Gracias.